Tiempo de tertulia en cosas de aquí en Huesca Televisión, como siempre, para hacer repasos a esa actualidad más cercana. Hoy hemos elegido un tema monográfico del que hablar y del que queríamos tratar diferentes puntos de vista. Hablamos de ese proyecto, del embalse o la balsa de Almudebar, y de allá queríamos hablar con el alcalde de la localidad, con Antonio Labarta. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde el punto de vista técnico, hemos traído a César González, ingeniero. Hemos hablado con él en la radio también en los últimos días y queríamos conocer también su punto de vista. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Desde el punto de vista político tenemos a Antonio Torres. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Y queríamos conocer también cómo en el parecer del sector primario tenemos con nosotros a José Fernando Luna. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, empezamos por ejemplo por el territorio. Desde el territorio, ¿cómo se ve este proyecto? No solo es Almudebar, hemos hablado en ocasiones, pero es casi todo el territorio que se vería afectado por este embalse, más del 70%. Bueno, nosotros desde un principio siempre hemos manifestado una cosa, que los embalses deben de realizarse en las cuencas de los ríos. Este es un embalse especial. Un embalse especial, ¿por qué? Pues porque se hace fuera del cauce del río, es un embalse grande de 1.169 hectómetros cúbicos, expropia muchas extensiones de tierra y encima además tiene el problema de elevar el agua para llenarlo. Entonces nosotros creemos que los entendidos en materia de hidráulica ya habrán dado los primeros pasos para ejecutar esta obra. Parece ser que hay que hacerla sí o sí. Los agricultores están de acuerdo. En parte el municipio estaba de acuerdo, ahora ha habido unas discrepancias. Y bueno, vamos a trabajar para que esta embalse vayan beneficio de lo que es el sistema de rigor de la Taragón. En eso estamos. Desde el punto de vista técnico, hablábamos con César, quien también había presentado, por ejemplo, alegaciones y nos contaba diferentes cuestiones sobre lo que es este proyecto. César. Sí, me he visto en la obligación de presentar alegaciones a título individual desde el punto de vista técnico, porque los entendidos en hidráulica, pues a lo mejor han podido despistarse en algún momento a lo largo de este proyecto. En algunos aspectos esenciales, como son el planteamiento del llenado, es decir, el cómo y el cuándo se llena este embalse, y también en el cálculo del coste económico del propio bombeo asociado al embalse. Entonces, esas dos deficiencias me parecen serias, me parecen graves, y yo que por mi profesión tengo que estar en muchos tribunales evaluando proyectos fin de carrera, debo decir que, por un lado, no merece una buena nota este proyecto, y por otro lado, me preocupa un poco que yo venga, que lleve dos semanas comentando estos aspectos técnicos, estas deficiencias, estos, a mi juicio, errores técnicos, y que no encuentre ninguna respuesta, que nadie rebata lo que estoy comentando en los medios de comunicación, entre otros, el vuestro. Entonces... Una de las cuestiones que habla, por ejemplo, sobre los problemas que podría tener el llenado, ¿no? Era una de las cuestiones que podrían ser preocupantes. Sí, el planteamiento del llenado que se define en el proyecto no es del todo viable. Bueno, me lleva a la conclusión de que este embalse no se podrá llenar en muchas campañas de riego. Brevemente lo resumo, yo creo que se entiende, aunque sean cuestiones técnicas, pero son fáciles de entender. En otoño, ahora, los canales están vacíos por labores de mantenimiento, reparación, etc. Y el llenado, entonces, queda restringido a los meses de enero, a marzo. En marzo ya comienza la campaña de riegos, con lo cual los canales ya empiezan cada vez más a destinarse al transporte de agua para riego y no para llevarse a bombear al embalse. Entonces, tenemos una horquilla muy reducida para llenar el embalse de Almudébar. Eso hace, por un lado, que haya que salirse de las tarifas baratas de bombeo, de las tarifas eléctricas más baratas. Pero, por otro lado, y más grave, es que en enero, en promedio, tanto el embalse de la Sotonera como el embalse de Mediano, Gallego-Zinca, en promedio no se encuentran llenos. Y el proyecto plantea una restricción lógica que establece que primero debe efectuarse el llenado de los embalses que se llenan gratuitamente por gravedad, que son estos dos. La Sotonera suele estar, en promedio, hay años mejores y peores, pero en promedio, en el cambio de año está al 70% y Mediano al 51%. El grado ya suele estar lleno en un 89% en promedio. Esto todavía se grava más con las perspectivas de futuro. El cambio climático está aquí. Hay estudios específicos para la cuenca del Gallego, que son extrapolables a la cuenca del Zinca, que establecen que las precipitaciones van a disminuir en el medio plazo un 20% en la cuenca. La temperatura media va a subir un 3% y esto, traducido al idioma del regante, quiere decir menos agua. Menos agua todavía, que va a hacer más difícil todavía el planteamiento del llenado. Lo termino ya leyendo una frase del propio proyecto. Dice así, este planteamiento es viable en principio, remarco algunas expresiones. Este planteamiento es viable en principio, ya que durante estos meses el precio de la energía normalmente es menor. Y si se opera directamente en el mercado eléctrico, se puede aprovechar esta circunstancia, siendo habitualmente el número de horas calificadas de tarifariamente bajas, pues X. Demasiados condicionantes. Eso con respecto al planteamiento del llenado. Otra cuestión aparte sería el coste económico, que si quiere lo comentamos. Luego iremos con temas económicos, vamos también con el punto de vista político. Antonio Torres. Bueno, sobre el conjunto, entiendo, ¿no? Eso, sobre lo que es el proyecto. Bueno, yo, puesto que los telespectadores, todos no tienen por qué ser regantes y conocer perfectamente la mecánica, a mí me gustaría intentar, aunque sea lo más brevemente posible, hacer un poquito de historia. Es decir, en 1992 las Cortes de Aragón, por unanimidad, lo recalco, por unanimidad de los 67 diputados a poner un pacto del agua que recogía la regulación del río Gallego con un embalse en Vizcarrués de 192 hectómetros cúbicos. A partir de ahí, los sucesivos gobiernos de España tenían que emprender esa serie de obras que se pusieron y Vizcarrués no avanzaba. Vizcarrués tuvo una licitación de proyecto y obra que, al final, hubo un cambio de gobierno. Se licitó un proyecto y obra con el gobierno de José María Aznar, con las polémicas que ya se sabe, porque hubo quien no estaba de acuerdo y quien protestó. Después hubo un cambio de gobierno. El gobierno de Rodríguez Zapatero decidió que no seguía con ese proyecto y obra, porque, además, hubo unos problemas en las cantas geológicas. Y hubo una relectura del Pacto del Agua en la Comisión del Agua de Aragón, que en 2006 aprobó una serie de modificaciones del Pacto del Agua. Por cierto, ha dicho una cosa el alcalde de Almudobar, que yo quiero destacar y suscribo totalmente. Las regulaciones tienen que hacerse en el cauce de los ríos, por muchas razones, aunque seguramente no es el debate hoy, porque se aprovechan más las avenidas, porque se aprovecha más el agua, porque sirve de laminación de avenidas aguas abajo, en definitiva porque se aprovechan mucho más los recursos que tenemos. Pero, dicho esto, en la reforma del Pacto del Agua, en la revisión del Pacto del Agua que se aprobó por la Comisión del Agua de Aragón en 2006, se abandonó la idea del Vizcarrués Grande y se sustituyó por un pantano pequeño en el cauce, en el cauce del río, de en torno a unos 30 hectómetros, no me feo la memoria, y un embalse lateral en Almudébar. A mí me gusta decir embalse, porque el tamaño no es como para llamarlo balsa, el tamaño es muy grande. Yo creo que ha habido una confusión entre hectáreas y hectómetros, son mil y pico hectáreas de superficie y son 160 hectómetros aprovechables, alguno más cabe de cabida, pero los más aprovechados son 160 hectómetros, pero son muchísimos. Cuando digo muchísimos, para que alguien se haga una idea, el embalse que se puede aprovechar sin utilizar energía eléctrica del grado, con todo lo grande que es el pantano del grado, es de 300 hectómetros, hablando de una capacidad de como medio embalse del grado, no es ninguna tontería en cuanto a capacidad de embalse de agua. Y eso se incorpora al pacto del agua, y el gobierno, como bien es sabido, licitó la redacción y proyecto de obra. Ahora, en junio de 2014 se firmó el contrato con la empresa adjudicataria por un importe de 109 millones, la empresa redacta el proyecto definitivo que se aprueba, si no me equivoco, en octubre de 2015, que es el proyecto al que se refería el profesor en sus alegaciones, y eso es lo que se supone que tienen que empezar las obras en breve. La última visita de la ministra hablaba que incluso antes de acabar el año, pero bueno, puede ser el primer trimestre, también puede depender en qué medida las alegaciones sean recogidas y haya que hacer alguna cuestión, eso lo desconozco desde un punto de vista técnico. Hasta aquí en lo que se refería al embalse, a las aguas, etc. Las dotaciones son todas para la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, que es una comunidad general que va desde Huesca hasta cerca de Barbastro y que por el sur de la provincia llega a Ontiñena, a Llobar, por supuesto todo el treno que hay entre tanto, La Naja, Robres, Ariñena, etc., y llega casi a una parte muy importante de Fraga, todo lo que estaría a este lado del río Zinca, o sea, hablando de una superficie importantísima para la provincia de Huesca, más los abastecimientos de todos los pueblos, etc., etc. Y luego hay dos partes aquí, por un lado las expropiaciones, que luego si queremos podemos extendernos un poco más, que parece que lleva muy buen camino, ha habido una reforma de la ley de carreteras, aprobada, que está en vigor desde el 1 de octubre, en la aprobación de la reforma de la ley de carreteras, se ha incluido una disposición final que ha hecho que se puedan pagar unos precios que no tienen nada que ver con los que se pagaban antes de esa reforma, tiene que ver con el pago de obligaciones del Banco de España a 30 años, lo cual permite hablar de esas cantidades, se está hablando de entre 20.000 y 21.500 euros por hectárea en secano, que es un muy buen precio, entendemos, es una cuestión que en principio satisface a los expropiados, y luego estaría pendiente de definir el plan de restitución territorial, para el que, como bien sabemos, el alcalde, el ayuntamiento y la plataforma han pedido una entrevista con la directora general del agua, mis noticias son que esa entrevista se puede dar la semana que viene muy en breve, y que yo creo que existe por parte del Ministerio la mejor de las disposiciones a llegar a acuerdos con el plan de restitución. Eso sería un poco... Y por una cuestión, por lo que ha dicho el profesor, yo normalmente siempre que salen cuestiones técnicas, hace poco en una entrevista también hablando de ella, dije lo mismo, yo cuando un ingeniero hace una cuestión técnica, yo siempre digo que los políticos de nuestra obligación es impulsar las obras que creemos que contribuirán al desarrollo, quien tiene que hacer la contestación a las alegaciones son los propios redactores del proyecto, los técnicos, los ingenieros de la Confederación o del Ministerio, y ellos tienen que decir si efectivamente lo que dice don César es correcto y hay que hacer correcciones, o no están de acuerdo y dan sus argumentos, y con lo que resuelvan los técnicos, a seguir impulsando la obra. Lo que sí que está clarísimo es que esto aumenta de una manera importante las dotaciones de Riegos del Alto Aragón, pero sobre todo porque Riegos del Alto Aragón ha pasado de aproximadamente 80.000 hectáreas de regadío a 127.000 hectáreas de regadío y ese cambio se había hecho sin aumentar en nada la capacidad de almacenamiento de agua. Y una comunidad general de Riegos que no tenía históricamente problemas estaba empezando a hacer unos problemas en los años que había pocas lluvias, con lo cual esa regulación era imprescindible, ha habido un acuerdo, vamos a ver en qué tenemos que limar las perezas, pero como esto es muy propio de Almudébar, Almudébar cuando tiene un tema que le afecta al pueblo van todos a una, pues en esto tenemos que ir todos a una para conseguir el máximo, para los regantes, para los expropiados y para el municipio como municipio afectado. Yo creo que ahí siempre nos encontraremos. Luego está bien con el último punto de vista, con el de José Fernando Luna. Bueno, pues nosotros, esa famosa frase, o el sí o sí que dijo Fernando Luna que había que hacerlo, hay que entenderlo no como un imperativo, sino como un SOS. Es decir, el regante en estos momentos necesitamos agua. Entendemos que cuando se habla de Almudébar hay que estar muy cautos y hay que decir Viscarrués-Almudébar. Porque Almudébar sin Viscarrués no es nada y Viscarrués sin Almudébar, de la manera que está trazado, no significa nada. ¿Es la solución del regante o del agricultor la que hay plasmada? No. Esta es la solución del administrador. Yo llevo ya muchas reuniones, he estado ya con, creo que son cinco ministros, estuve con Narbona, Narbona dijo un no tajante, claro. Luego estuve con Elena Espinosa, que fue la que nadábamos y salíamos, no sabíamos dónde estábamos. Rosa Aguilar fue la que hizo un planteamiento, no Viscarrués de 192 y uno de 35 con agujero, ya no hubo alguna modificación y ha sido Miguel Arias Cañete, el que realmente ha dado un empujón, Isabel García Tejerina. Por lo tanto, entendemos que esta es la solución de la administración, porque había unos proyectos hace muchos años de distintas administraciones, si empezamos ya era Janovas, ya era Mediano, perdón, era Campo, era Santaliestra, era Viscarrués de 192, por lo tanto, dejar claro que el binomio Almudébar-Viscarrués es la solución de las distintas administraciones. ¿Los regantes hubiéramos querido? No, yo hubiera querido, como tú me hubieras dicho, un embalse en cauce, un embalse en cauce que hubiera minorado muchísimo los costes. ¿Es la solución? No, es una solución carísima, porque tenemos que estar hablando de energía. Y ya veremos, el segundo paso será cómo el agricultor tiene que pagar o puede hacer frente a los costes energéticos de ese llenado. ¿Qué quiero decir con esto? Asaja ha pedido tener agua. Un hierro rusiente, nos hemos agarrado, ha sido tener agua. ¿Cuál es el planteamiento de Asaja? Muy breve, es decir, es una obra de interés general, por lo tanto, sí o sí hay que hacerla, porque la ha plasmado allí la administración. Ese sí o sí, repito, SOS y no imperativo, sí y por nada más. ¿Qué quiero decir? Nosotros hemos visto en la ciencia, hemos visto en las noticias, hemos visto en la evolución, que muchísimas crisis políticas han ido relacionadas con una crisis alimentaria. Entonces lanzo un SOS desde Huesca, como representante de agricultores, la alimentación. Lo dejo en un punto y aparte. Intereses generales de los expropiados y de los municipios afectados. El que sea de interés general, Asaja dice con letras mayúsculas, no se puede avasallar a la gente. Hay que respetar a los municipios y hay que respetar a los expropiados. A los expropiados hay que tratarlos dignamente y a los municipios afectados hay que darles un plan de restitución. ¿Cómo y dónde? Diálogo, diálogo, diálogo con las partes afectadas para que ahí salgan adelante. Tengo que felicitar a César Trillo, a Ríos del Alto Aragón. Tengo que felicitar al alcalde de Almudébar porque realmente las cosas, como ha dicho Antonio Torres, están yendo por buen camino. Está habiendo diálogo, se podrá romper en cualquier momento o no se podrá romper en cualquier momento. Y después, en cuanto antes de entrar en los problemas técnicos, yo quiero decir que habrá que buscar un problema para ver cómo solucionamos el coste energético. Porque ahí sí que será. ¿Por qué? Yo no quiero ese Vizcarro, ese energético, pero me agarro porque de momento, a corto plazo, la vida que a mí me queda o me acojo a Vizcarro y a Almudébar o no voy a ver más agua para Ríos del Alto Aragón. Por lo tanto, habrá que solucionar luego el problema energético porque, como muy bien has dicho, es uno de los caracteres técnicos. Errores técnicos, comparto con Antonio Torres, los técnicos tienen que ser los que hagáis todas las dudas y todas las alegaciones a estos proyectos y los errores técnicos, los de llenado, los del viable. Yo no soy quien para dudar de los técnicos de las administraciones públicas. Yo sé que estoy en la Confederación Geográfica del Ebro, en el Consejo y el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. Se enumera, se dice, luego el carácter técnico pasa para los técnicos, no se puede dudar, yo no puedo dudar los técnicos, quien sea que tenga que hacer las alegaciones para todo ese tipo de problemas que has planteado César. Entrocando con alguna de las cuestiones que ha hablado José Fernando Luna y que hacen clara referencia al territorio, expropiaciones, plan de restitución, esa siempre ha sido la reivindicación de Almudébar, las principales, las que más hemos escuchado en los últimos días también. Sí, así es. Como os ha comentado, son las dos piezas fundamentales de este proyecto. El plan de expropiación parece ser que está bastante satisfactorio, se puede negociar individualmente a todos los afectados. Pero parece que en general las cosas van bien. Sí, sí. Hay algunas cantidades que satisfacen casi inquietudes y el daño que se va a producir a los afectados, porque indudablemente hay que recalificar que esa tierra la gente ya iba pensando en poder arreglar el día de mañana con el famoso canal de la olla. Entonces, iban haciendo sus pequeñas agrupaciones del terreno para el día de mañana tener una extensión más productiva. El tema de la restitución, hemos presentado alegaciones un poco en contra también de cómo se están haciendo las cosas. El plan de viabilidad, el no llevar el proyecto con el plan de restitución, que está incumpliendo un artículo que es el artículo 96, el coste energético, que va a suponer también el mantenimiento de esto, el tema de la seguridad, de poderse reventar o... Sí, le falta un plan de emergencia. Un plan de emergencia, un plan de llenado, una serie de cosas que, bueno, que consideramos oportunas y que la ley lo demanda. O sea, que estamos pidiendo que sea un pantano que sea favorable, que no lo hagan a lo loco y que al final pues sea un pantano que sea productivo, que sea, digamos, rentable para todo el sistema. La alcaldía de Almudebar antes de entrar, de subirse a un tren, de aprovechar las oportunidades y que estando lo que está ya proyectado, por lo menos, aprovecharse y que sea lo mejor posible para el territorio. Sí, yo siempre lo he dicho, este año ha sido casualidad de que se ha celebrado el primer centenario de los inicios del Río Gordo del Altaragón y coincidió en Almudebar con esa famosa pala que tenemos en el ayuntamiento del inicio de las obras, ¿no? El canal de Monegros y todo lo que ha venido después. Ahora estamos en los segundos 100 años y casualmente es Almudebar la piedra angular para, digamos, seguir con este progreso de regadío. Pues en eso estamos en que sea tan beneficio como ha sido estos 100 años que siga siendo estos 200 que vamos a llevar. César, hablábamos antes de costes, también hablaba de ese plan de emergencia y de lo que podría suponer que nadie lo ve pero que también hay que tener en cuenta una rotura de diques. Sí, los dos temas son temas que yo también he planteado sobre la mesa. Empezamos por el último si quieres. Yo soy el primero que dice que es difícil que se rompa una presa pero son cosas que desgraciadamente a veces suceden y por eso la ley obliga a estudiar los efectos de la rotura. Entonces, yo sí que he querido decir que no me parece del todo justo que las localidades afectadas por una hipotética rotura de presa en Almudebar, en el malse de Almudebar, pues les tenga que informar yo personalmente a través de medios de comunicaciones. Me refiero a San Garren, a Artasona del Llano, San Jorge y también Tardienta incluso la parte baja, la urbanización de la parte baja de Almudebar también se podría ver afectada. Como digo, no es para salir corriendo. Cualquiera que quiera información puede ir a Wikipedia a buscar rotura de presa y en fin, hay muchas presas y los accidentes son pocos. Por desgracia, hace poco en Brasil pudimos ver uno. Tampoco es que sucedan en países en vías de desarrollo. El país con más accidentes de este tipo es Estados Unidos. En España llevamos cinco. Quiero decir que tampoco no quiero ser alarmista pero tampoco quiero ocultar información. En España llevamos cinco que son Tous, Tieta, Río de Lago, Yo sí que me hago una pregunta, César, perdona que te interrumpa, porque reconozco que aquí el trabajo de los técnicos hay un antes y un después desde la presa de Tous en Valencia. Está clarísimo, allí hubo, yo creo, nos acordamos, bueno, todos los que tenemos más años de los que a lo mejor querríamos. Sí, sí, pero me acuerdo de verlo en televisión perfectísimamente y seguirlo porque además estaba recién inaugurada la autopista A7, llevaba muy poco tiempo y encima hubo la mala suerte que la autopista A7 hizo de segunda presa con lo cual el embalse que hubo en la zona que había entre Tous y la autopista aún lo hizo más grande que a lo mejor si no hubiese ido por la autopista hubiera acabado antes el agua donde hubiera tenido que ir. Yo siempre he creído y más desde un accidente de esa envergadura que los técnicos que firman los proyectos tienen una responsabilidad tremenda aparte de su propia dignidad y estima personal o sea su propia estima a su profesión no a sí mismos como personas entonces por eso yo decía al principio que es muy bueno que alguien con la cualificación que tienes tú haya estudiado a fondo ese proyecto y haya hecho sus alegaciones porque puede haber algunas en las que tengas o no tengas razón repito lo dirán los que lo tienen que decir pero incluso es verdad que puede haber alguna cosa en la que el técnico se le ha podido pasar cosa que sorprende con las características que hoy tiene y sabiendo que la mayoría de los embalses acaban en los tribunales con lo cual yo creo son si hay un proyecto en el que los técnicos de la administración son especialmente cuidadosos son los proyectos de obras hidráulicas porque una autovía raramente acaba en los tribunales cuando nos arreglan la carretera que va nuestro pueblo raramente nadie hace una alegación salvo que la curva no le guste mucho le pille el mejor pero eso no es Antonio pero en cambio los embalses todos acaban en los tribunales con lo cual los técnicos que redactan esas obras son los primeros que como se dice en el mundo agrario José Fernando se atan los machos por eso yo sí que tengo curiosidad por ver cuál es la resolución de esas alegaciones curiosidad por saberlo personalmente pero sobre todo porque yo creo que si hay algo en el que coincidimos al menos lo que estamos en esta mesa es que queremos que el embalse sea útil que el embalse se haga pero además que se haga bien faltaría más es que si la obra que vale 109 millones nos hemos de gastar en algo que no sirva pues menudo negocio hemos hecho hasta desde un punto de vista económico yo creo en eso estaremos todos de acuerdo en cualquier caso las personas que de repente les ponen una presa o queda su localidad a pie de una presa en cierto modo también son afectados son afectados por una construcción de una presa no ya solo por ser expropiados sino por el riesgo potencial leve pero existente y contemplado por la ley que existe entonces pues en fin no sé hasta qué punto deberían tener también alguna compensación igual que cuando ponen al lado de tu pueblo una instalación peligrosa voy a decir una palabra maldita una central nuclear tu pueblo pues tiene restituciones tiene compensaciones las dos las dos infraestructuras y esto alguien considerara que es alarmismo pero son hechos tienen la misma consideración de instalaciones que contienen fuerzas peligrosas en el derecho internacional humanitario y como anécdota diré que como objetivo de guerra no pueden ser consideradas incluso en acciones bélicas en este sentido pues yo insisto que estas personas yo seguiría viviendo en esos pueblos ¿verdad? no quiero decir no quiero entrar en alarmismo ¿verdad? pero deberían recibir en primer lugar la información de primera mano y directa de las personas redactoras o promotoras o beneficiarias de estos proyectos en segundo lugar saber a qué atenerse tener planes claros de evacuación de emergencia y por qué no algún grado de restitución si queréis cerramos este tema porque si no vamos a entrar en en fin se podría hablar mucho sobre el tema del bombeo y cedo la palabra enseguida efectivamente no concibo demasiado el hecho de que este proyecto se olvide de sumar medio millón de euros anuales correspondientes al IVA del bombeo en un lado del proyecto los calcula pero al hacer digamos la suma final el balance energético final ese medio millón de euros anuales desaparece ¿es un error? no lo sé nadie lo sabe vamos a ser bien pensados y vamos a pensar que sí y que a lo mejor es subsanable pero eso a partir de ese balance energético se calcula la tarifa el incremento de tarifa en riegos del altragón que se establece en un 40% pero es que entonces va a ser mucho más porque además el coste del mismo proyecto dice que es una aproximación al coste mínimo el coste que calcula además falta ese medio millón de euros además faltan costes de personal mantenimiento explotación el consumo por reactiva que es un bueno un tecnicismo pero que es otro concepto que habría que sumar pérdidas de energía en el transporte otros conceptos al final no sabemos cuánto va a costar este bombeo y comprendo esa preocupación que estaba usted mostrando porque a mí también me preocuparía que el proyecto me diga que va a ser un 40% pero que eso es un coste mínimo mal calculado mal calculado sí pero vamos a ver pero si nos pones hacemos una votación a todos los regantes o todos los agricultores de ríos del Alto Aragón que nos dicen tenemos un proyecto que va a salir caro energético y tienes agua o no tienes agua que es lo que decides por eso te he dicho que es que nos estamos agarrando a un hierro rusiente que no es nuestro proyecto es el proyecto de la administración que nos ha puesto allí entonces nosotros tenemos que es decir un fallo de un proyecto el bombeo el aprovechamiento eso son partidas económicas que tendremos que acatar o tendremos que solucionar los que de él nos empleemos pero yo lo que quiero decir es una cosa yo entiendo muy bien la posición del alcalde de Almudébar pues defendiendo a su ciudad a su pueblo intentando sacar el máximo partido de un plan de restitución te entiendo a ti como técnico que estés trabajando en un proyecto que le has visto unas deficiencias y por si acaso hay que corregirlas me parece correcto Antonio Torres que tiene que defender que sí que es cierto que Isabel García Tejerina y Miguel Arias Cañete con la primera piedra que puso en Viscarrués Rosa Aguilar han sido unos aceleradores de este proyecto pero yo hablo como defensor del agricultor a mí me gustaría decirle a la sociedad es decirle todas las obras de interés general para la sociedad tienen una lupa puesta por todos los sectores de la sociedad ajenos al sector primario encima como tienen las obras de interés general para el sector agrario en estos momentos yo he visto enterrar el río un río en Zaragoza que pasaba por una ciudad con unos tubos y se ha enterrado yo como agricultor me pongo a enterrar o a enronar una acequia en mi pueblo y seguramente tengo una denuncia bastante cara yo he visto cortar árboles en el parque de Huesca en el parque de Zaragoza porque molestaban yo parto una rama porque no puedo entrar con un tractor a un campo y probablemente tengo una sanción del Seprona o de los agentes de protección de la naturaleza yo estoy sulfatando como se están sulfatando ahora pinos para la procesionaria y nadie dice nada eso lo hace un sector primario y se le echa el grito en el suelo en el cielo es lo mismo que está pasando se han hecho autovías en Aragón se han hecho autopistas en Aragón se han hecho aves en Aragón que han vertebrado el territorio y han dañado territorios en el aspecto medioambiental y en el aspecto de desarrollo de esa zona y nadie ha puesto el grito en el cielo como se están poniendo con el embalse de Vizcarrués y el de Almudébar el de Almudébar repito muy correctamente llevado por su alcalde por lo tanto yo como representante de agricultores estoy pidiendo un SOS que diga vamos a adelantar yo en mi casa puedo tener una botella de butano y me puede explotar mañana y puedo hacer un daño colateral grandioso me tengo que fiar de los técnicos de energía del ministerio de energía que certifican que esa botella no va a explotar por lo tanto yo lo que pido es celeridad y en un proyecto para el desarrollo del territorio para el desarrollo del sector primario intentemos toda la sociedad todos los políticos y todo el mundo efectivamente que sea un proyecto bien hecho que no maltrate ni mucho menos ni al municipio ni a los afectados de Almudebar y que los políticos pues que pongan el asunto para que esto salga adelante porque el sector primario está necesitado de agua y la sociedad no sabe lo importante que es tener alimentación a pie de calle en la puerta de Zaragoza y en la puerta de Huesca con las vorágenes que está viendo a nivel internacional a nivel mundial y dependiendo del puerto de Tarragona y con la independencia de Barcelona Aragón mal haremos si no pensamos en agua desarrollar el territorio a base de recadillos correctamente César con todo el planteamiento bien hecho con dignificar a Almudebar y a todos los pueblos de alrededor y a los de Vizcarrués y a todos los afectados pero obras ya a los partidos políticos del signo que sean que pongan partidas económicas en los presupuestos generales del Estado para sacar adelante lo máximo con mayor celeridad porque estamos agonizando Yo sí que me gustaría decir una cuestión a este respecto efectivamente hay que decir si el ayuntamiento de Almudebar la plataforma los partidos políticos en Huesca los sindicatos las organizaciones profesionales agrarias como se dice correctamente pedimos una mancha verde en Almudebar nueva de 2.500 hectáreas y el ministerio la aproba de 1.000 de 1.500 de 2.000 seguro que será una decisión política ahí será una discusión política que intentaremos desde aquí que sea el máximo posible y el ministerio pues intentará gastar el menos posible pero seguro que llegaremos a un acuerdo pero eso es una decisión política ahí no veo que un ingeniero o un abogado del Estado tenga que decir si al final el regadío social que se hace es de 1.800 de 2.200 o 1.500 pero en las cuestiones que se han planteado aquí que es que algunas pueden crear alarma ahí no tengo ninguna duda que el redactor del proyecto sea el primer interesado en atender esas alegaciones con lo cual estamos en el momento de hacerlo hay unas alegaciones porque está en exposición pública y las tendrán que contestar y ahí lo que decía José Fernández me gustaría explicar tres datos uno recordar porque creo que es bueno que lo tengamos claro el Estatuto de Autonomía de Aragón que por ser Estatuto de Autonomía es ley orgánica del Estado es ley orgánica de España contempla una reserva de caudales de 6.550 hectómetros cúbicos para aprovechamientos presentes y futuros de Aragón esto forma parte de sus aprovechamientos fruto de eso cuando se aprobó el plan biológico de la cuenca del Ebro en el artículo 51.4 de ese plan biológico se contempla una reserva de 50 hectómetros cúbicos de Almudébar y Almudébar Vizcarrués pensando en la olla de Huesca y lo que viene a decir por una salvedad diciendo que en cuanto tenga 200 hectómetros cúbicos de aumento de dotaciones el sistema general de ríos de Altaragón 50 sean para esos regadíos yo no tengo ninguna duda que la parte que haga falta de esos 50 hectómetros cúbicos tienen que ir precisamente para esa restitución para ese plan de restitución pero que a más 50 hectómetros cúbicos es mucho para lo que se necesita realmente con un 20% de esos 50 hectómetros se daría satisfacción a lo que se está demandando hablo en cantidades de agua eso está contemplado en el plan biológico de la cuenca y con respecto a la última cuestión que ha planteado Fernando Luna en el presupuesto del 2016 que ya está aprobado se contemplan 5,4 millones de euros para las obras ya de lo que estamos hablando eso ya es un presupuesto aprobado y que entrará en vigor obviamente el 1 de enero pero sabemos que está aprobado y hay un plurianual de 62 millones de euros para el Mudebar y Vizcarrores en los próximos 4 años quiero decir que efectivamente dotación presupuestaria si el gobierno que venga después del 20 de diciembre es el mismo o no siendo el mismo quiere seguir con esta iniciativa dotación presupuestaria hay prevista para que las obras sean una realidad en el plazo que marca el propio proyecto si quería hacer alguna aportación a vuestros comentarios en primer lugar yo comprendo el deseo de tener agua pero hacer si me permite una frase simple hacer un embalse no genera agua el agua viene pudiéndola captar apropiadamente entonces las numerosas restricciones en el tiempo y en el espacio y en el espacio me refiero a la ubicación del embalse puede hacer difícil ese anhelo ese anhelo que está usted planteando en cuanto al llenado ya insisto en que el planteamiento no me parece correcto pero es que además tampoco veo una alternativa en este sentido ojalá me equivoque en la siguiente apreciación pero quizá pudiéramos estar ante un nuevo un nuevo ejemplo pues de una inversión pública de dudosa viabilidad donde el el hipotético pero fíjate nos lo dicen a los que querríamos el Vizcarra Grande en seguida termino y te cedo la palabra quería decir que donde el hipotético beneficio social pues es más una excusa que un objetivo real en ese sentido sobran ejemplos por desgracia en este país pues de obras de obra pública de infraestructuras pues que una vez hechas pues no tienen la utilidad inicial sobre la que se habían planteado ojalá me equivoque no quiero hacer una profecía digo ojalá me equivoque y alguien el día de mañana me diga César te equivocaste y entonces diré pues sí humildemente me equivoqué yo perdón esa equivocación esa equivocación es que hay decisiones de gente de gente que estáis capacitada y estáis preparada y estáis titulada hacen daño en la sociedad por lo menos en mi sociedad cuando un profesor de universidad estás diciendo que dudas de que eso sea viable yo te voy a decir una cosa podremos dudar del aeropuerto de Huesca pero comparar Almudébar Vizcarrués con el aeropuerto de Huesca es que estás poniendo en duda el trabajo de mucha gente que estamos detrás de este proyecto el plan ideológico de la cuenca del Ebru de muchas personas muchos funcionarios mucha gente que se está dejando su trabajo en esto y dudar de esa viabilidad es tratarnos poco menos que de qué estáis haciendo toda la gente que estáis ahí trabajando no sería el primer pantano que esto no era nuestro proyecto pero vamos a ver no sería el primer pantano que se queda vacío Vizcarrués pequeño probablemente el embalse de Almudébar el embalse de Almudébar será más factible de llenarlo con el cinca que con el que con Vizcarrués que con el gallego porque el cinca en estos momentos tú podrías estar ya llenando el embalse porque la presa de Mediano y la del Grado están en cauce y la de Vizcarrués no la tienes en cauce por lo tanto es importante hay una viabilidad hay una viabilidad de llenado que tú cuando antes has dicho por no entrar en cuestiones técnicas porque la gente que nos está viendo no es es decir con presas en medio de los cauces tenemos toda la viabilidad que queramos pero de verdad César yo como representante de una organización agraria puedo aceptar y te acepto hay libertad de expresión cada uno puede decir lo que quiera pero te pido por favor el daño que se puede hacer a la sociedad agraria en estos momentos diciendo que la obra de Almudébar y de Vizcarrués no es viable por favor te puedo decir que alguien alguien en un futuro tendrá que pagar con la responsabilidad de que las presas no se hagan cuando dentro de unos años Aragón no tengamos hectáreas de desarrollo de agua cuando dentro de unos años en Aragón o Fragan todavía no esté regando habrá que decirles a los niños por qué no se ha hecho eso si fuera porque hay un proyecto de una presa mal hecho ha dicho Antonio Torres se presenten alegaciones y se hagan pero con planteamientos de gente importante que digan que no es viable por favor pido respeto para la gente que se tiene que aprovechar de eso porque sí que yo respetaré todas tus alegaciones en el momento que digan que no hay un plan de evacuación que no hay un plan por supuesto yo no soy quien lo tiene que evaluar tú vosotros sois los que tenéis que alegar y que eso se corrija pero por favor la viabilidad en estos momentos de agua solo puede ser una viabilidad económica por el coste energético no por la situación del embalse la situación del embalse donde sea hoy en día en el mundo está claro que hay que tener agua embalsada que luego será económicamente rentable dedicarla a la agricultura probablemente no probablemente no te estoy dando la razón pero por favor embalsar agua no se puede decir libremente que el embalse de Almudebar no es viable para agricultura no se puede no se debería de poder decir se nos acaba el tiempo y voy a pedir vamos a hacer una ronda rápida solemos acabar estas tertulias con una ronda rápida así que a modo de conclusión les pido a cada uno de nuestros contertulios empezando por César que realice esa última intervención ojalá mi opinión fuera otra no sería la primera obra hidráulica que luego no tiene utilidad simplemente añado eso y ojalá me equivoque insisto señor alcalde de Almudebar que no he tenido ocasión de mencionar a sus problemas entre comillas y la pelea intensa que está llevando adelante pues casi dentro de las circunstancias casi hay que felicitarle por el logro de haber conseguido unas indemnizaciones importantes y un plan de restitución que permítame también un poco de escepticismo aquí que habrá que poner a la fila que tampoco es algo inmediato y que habrá que seguir peleando porque las palabras son aire y van al aire ¿verdad? como decía Manzanita y no hay nada escrito más que una respuesta parlamentaria hace dos años a un diputado de Chuntán aragonesista que decía que él se redactará el plan de restitución una vez finalizada la ejecución de las obras y siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita entonces la batalla todavía no ha empezado ¿eso de qué fecha es? eso es de 2012 12, 13 perdón 12 de julio 12 de julio 2013 12 de julio respuesta parlamentaria lo único que yo he encontrado escrito sobre planes de restitución en Almudébar y termino ya también le felicito por la empatía que ha conseguido generar en Río del Altragón una empatía que me atrevo a decir que es inédita inédita en el sentido de que bueno no se tuvo en el pasado y que ojalá ahora se extienda se extienda en adelante que no se pierda no se tuvo en Janovas no se tiene actualmente en Vizcarrués que por cierto ya dijo el presidente de la confederación que no era necesario hacer Vizcarrués una vez hecho el embalse de Almudébar si es que se hacía entonces ¿cuándo dijo eso el presidente de la confederación? en las ondas de Radio Huesca a lo largo de esta semana no recuerdo el día exactamente entonces en fin es un trago amargo pero bueno dentro de lo que cabe ha sido endulzado en cierta manera pues por ese arropamiento que ustedes han recibido nada más conclusión de Antonio Labarca bueno yo decir que Galmudebar es un pueblo de regadío es un pueblo que apuesta por el agua y no lo tenemos fácil pero sí que vamos a luchar una vez más por conseguir lo que pretendemos un plan de restitución justo un plan de expropiación que está en buenas vías y que al fin y al cabo este pantano pues sirva para cubrir ¿no? como decía tiene ahí Fernando Luna el cumplir el plan hidrológico sí yo señalará que la expropiación ya digo va a ser la primera gran obra pública que se beneficie de esa modificación que se ha introducido en la ley de expropiación en disposición final de la ley de carreteras y eso va a ser beneficiar a los expropiados de Armudebar yo creo que el plan de restitución va a haber acuerdos sin ninguna duda y que la voluntad del gobierno es que los haya yo creo que ya digo la semana que viene o muy en breve la semana que viene luego en lugar de 7 días son 12 días y dice ¿ah sin cumplir? no, muy en breve y no tengo ninguna duda que se ponga de acuerdo el ayuntamiento y los afectados y el ministerio en un protocolo en un convenio que luego se desarrolle vía plan de restitución era innegable que tenía que haber acuerdo entre Riegos del Alto Aragón y Almudebar porque al fin y al cabo son los mismos es que Almudebar es uno de los corazones de Riegos del Alto Aragón ¿cómo no va a haber acuerdos? es que no tiene nada que ver con Janovas es que Janovas no era un pantano para Riego era un pantano para era un pantano para aprovechamientos eléctricos en el que Riegos del Alto Aragón en el que Riegos del Alto Aragón no ha sido arte ni parte en ningún momento era un embalse de regulación de Riegos del Alto Aragón aparte de que no, no, era una concesión hidroeléctrica a la empresa Iberduero entonces otra cosa es que efectivamente si se hace un embalse al final se almacena agua y se aprovecha pero era una concesión hidroeléctrica de hecho cuando se ha anulado el plan de ejecutación de Janovas Riegos del Alto Aragón no ha dicho ni una palabra ni media es que parece que Riegos del Alto Aragón se ha nombrado aquí como si fuera una especie de coco cuando resulta que es el alma, el corazón la capacidad de desarrollo de media provincia de Huesca y yo estoy convencido que esta es una obra buena que esta es una obra que no siendo la que querríamos todos porque antes se ha dicho una cuestión solo un detalle el río Gallego en un año normal habrá años mejores y peores tiene una dotación de unos 900 hectómetros cúbicos si efectivamente si el pantano estuviera en el cauce del río porque de esos 900 un tercio de esos 900 son en un par de avenidas claro si tú tienes un pantano en el río lo llenas esos tres días de la avenida si es un pantano en derivación que por eso lo explicábamos antes quiere decir que se llenará o por un canal o por una tubería se llenará lo que quepa en la tubería con lo cual las avenidas no se aprovechan esa es la desgraciada de que el pantano sea en derivación pero hace cuatro días se aprobó el pantano San Salvador que es una bendición para los riegos de Aragón y Cataluña la otra media parte de riegos de esta provincia en la que seguramente todos los años no se podrá llenar en su totalidad porque lloverá menos porque no estarán dispuestos de llenado etcétera pero que solamente con que se pueda aprovechar supone que cada agricultor de Aragón y Cataluña tendrá 1300 metros cúbicos por hectárea más cada año pues es en una comunidad en la que las dotaciones que tenían hasta ahora eran de entorno a 5500 a tener 6800 es el cosechar o no cosechar esa es la diferencia y última intervención muy breve vamos a ver nosotros como Asaja respaldamos el embalse Vizcarrués Almudébar entendemos con todas sus deficiencias no es el embalse que nosotros queríamos es el embalse que ha puesto la administración y nosotros como Asaja aceptamos todas las dudas técnicas que elabore o que demanen del proyecto y por lo tanto pues aceptamos con mucha alegría las alegaciones técnicas a este proyecto aún es más las vemos necesarias pero no aceptamos las afirmaciones de la no viabilidad del agua y desde Asaja mostrar todo nuestro apoyo a la administración central y autonómica al ayuntamiento de Almudébar a los agricultores expropiados a la comunidad de Ríos del Alto Aragón por la altura de miras que están teniendo con este que hacer tan bueno de diálogo 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 cada parte sabe hasta donde tiene que llegar cada parte sabe que tiene que defender lo suyo por lo tanto Asaja apoya este embalse y apoya repito al ayuntamiento a la administración a los expropiados y a la comunidad de Ríos del Alto Aragón pues nosotros le damos las gracias a nuestros cuatro invitados de hoy por habernos dado su punto de vista cuatro puntos de vista diferentes de esta obra del embalse de Almudébar muchas gracias a los cuatro por haber venido muchas noches nos seguiremos viendo en próximas ocasiones ahora lo que vamos a ver es un poco de cocina con Luis la Iglesia hasta la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!